Gracias. Buenas tardes, colegas, distinguida Asamblea. Infelizmente, la agenda de la migración está cruzada por la tragedia. Hoy nos duele, y tuvimos ya un minuto de silencio, el accidente fatal en Texas, como nos duele lo que pasó en Chiapas también con otro tractocamión donde murieron migrantes. México es uno de los principales corredores migratorios y está cruzado por la migración. Somos un país de tránsito, de destino, de retorno, de expulsión. Hoy una tercera parte de los migrantes que son deportados de Estados Unidos son mexicanos. Hoy la ola migratoria, como trágicamente demuestra el accidente, también tiene mexicanos y mexicanas. Pero eso debe hacer una profunda revisión. Si queremos tener autoridad moral para reclamar a Estados Unidos una política migratoria con rostro humano, eso tenemos que hacer en casa. Les invito a que puedan leer ustedes la agenda política 2021 del grupo de trabajo de política migratoria que concentra el trabajo de 16 organizaciones de la sociedad civil. La semana pasada, junto con otras dos coaliciones, el Grupo de Acción por la No Atención de Personas Refugiadas y el Colectivo de Observación y Monitoreo por los Derechos Humanos en el sureste mexicano, pudimos hacer una visita in situ en Chiapas, en Tapachula. Pudimos visitar estaciones migratorias, varias de ellas. Agradecemos las facilidades brindadas por el Instituto Nacional de Migración. Pudimos entrevistar directamente a personas migrantes de distintas nacionalidades. Pudimos conocer algunos albergues, en mi opinión uno de ellos del mejor que existe en el país, que se llama Hospitalidad y Solidaridad. Pudimos conocer y trabajar directamente con agencias de Naciones Unidas, organismos mexicanos de derechos humanos. Y déjenme, por favor, leerles algunos de los testimonios que dicen los migrantes que cruzan nuestro país. Dice una de las personas entrevistadas, nos hacen valer, nos hacen sentir que no somos nada, nos hacen sentir como perros. Entendemos que debe haber un mayor control, pero hay muchísimos abusos de la autoridad y hay corrupción. Acá lo que vivimos es una cacería de brujas y nosotros venimos a aportar riqueza y diversidad. Mi hija de ocho años tiene miedo de la policía. Yo le digo que ya no hable, porque con su acento nos reconocen y nos persiguen. Las policías están destruyendo nuestros papeles. Esperamos meses para poder tenerlos y nos lo rompen y nos regresan. Estuvimos detenidos ocho días en un cuarto sin luz, con 80 personas y niños, cuando este Congreso ha prohibido la detención de niños, niñas y adolescentes. Es fundamental, es fundamental incorporar en la práctica, no sólo en la ley, los principios de protección a los derechos humanos de las personas migrantes. Hay alguna serie de casos muy dramáticos porque se ha decidido hacer una política de contención. Hoy Chiapas es un primer bolsón, un primer espacio y yo quiero advertir que ahí hay una bomba de tiempo. Quiero advertir que se están dando expresiones xenófobas extraordinariamente peligrosas. Es hora de una política pública congruente con una doctrina de respeto a las personas y a los derechos humanos. En la segunda ronda les daré las conclusiones de esta visita, pero si nosotros, y termino, senadora presidenta, si nosotros queremos tener autoridad moral como país para decirle a Estados Unidos que cuide a los migrantes con rostro, con dignidad, con nombre y con respeto a los derechos humanos, tenemos que empezar en casa. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.